Música Parallones de Cali, un territorio mágico que en el 80% le pertenece al municipio de Buenaventura y en un 20% se lo comparten la ciudad de Cali, así en un 18% y el 2% restante entre los municipios de Jamundí y Daoa. Bueno, bienvenidos. Música Hacemos un conversatorio invitando a varios de los autores que han tenido experiencias, han conocido el parque Parallones desde sus distintas perspectivas y por lo tanto nos van a poder enriquecer y dar a conocer con mayor detalle qué ha sido su experiencia, qué impresiones tienen de nuestro parque Parallones de Cali. Entonces, quisiera invitar aquí a la tarima a Gustavo Londoño, a Jaime Celis, a Emilio Constantino, a Carlos Mario Barber y a Gustavo Berlus. Realmente me ha tocado aprender a disfrutar el sonido de la naturaleza. que uno lo diferencia mucho en el parque Parallones, que la naturaleza tiene música, es una sinfonía de armonías, de sonidos, donde está no solamente el canto de los pájaros, que es tan diverso, porque cada pájaro tiene su propio canto, sino que están también los sonidos del armonía, de los ríos, el susurro del viento, los grillos. Es decir, entender que la naturaleza es también eso, que la naturaleza es sonido, que la naturaleza es música. Una de las experiencias que tuve, yo tengo una frutita en Pichindé y tenía un vecino que siempre ponía el radio duro, como se acostumbra en muchos lugares. Y un día me invité y le dije, camine, apague ese radio y escuche el sonido de la naturaleza. Usted verá lo linda que es esa música, lo hermosa, como esa música lo transforma, como esa música lo reedita a uno, y lo conecta con ese universo natural que es tan hermoso. Muchas veces nos convencemos que son unas fincas que están completamente domadas y todo está bajo control. Y de vez en cuando nos sorprende un animal completamente salvaje. Un ave desconocida, endémica, una culebra rabo de ají, una culebra talla X, hasta tigrillos. Se han comido las gallinas en fincas que creemos que son completamente domadas. Y me gusta eso porque nos reta la idea que creemos que los salvajes están en Amazonas y en África. Lo tenemos aquí al lado y vivimos con eso y tenemos el privilegio de tenerlo al lado, y solo por tenerlo al lado, ese tamaño de parque, ese tamaño es muy importante, podemos tener semejantes especies endémicas, en peligro y tan raras, muy cerca de nuestra puerta del parque. No es raro que les diga que lo que no me marcó, lo que no ha marcado el trabajo aquí en el parque ha sido los recorridos a las minas del socorro. O sea, y no solamente por el daño que uno ve que ya se está recuperando, sino justamente por la resiliencia del bosque. Es decir, hemos visto zonas afectadas que cuando se quita la perturbación, la recuperación es impresionante. Al año y medio ya no encontramos el rastro de dónde estamos. Entonces, creo que eso se ha convertido, hay que decirlo, para mí un reto personal, no solamente el tema de erradicar la minería ilegal, sino ver cómo hacemos con los compatriotas que están allá arriba para buscarle alternativas que hagan, que justamente nos ayuden a cuidar este tesoro que tenemos. Hoy en el equipo del parque tenemos compañeros que hasta hace un año eran mineros. En el Dharma también hay compañeros que pasaron de ser mineros y hoy están aprendiendo otro tipo de cosas. Yo creo que ese es un reto que la ciudad debe conocer y debe apoyar, porque estamos en un ambiente de paz, al menos de negociación, de diálogo. Y si no le buscamos una salida a la gente que vemos que de pronto está haciendo algo distinto y que genera daño, pues difícilmente va a haber reconciliación. Entonces es algo en el cual debemos apoyar mucho más para que estos compañeros de allá de Peñas puedan cambiar esas actividades que hasta hace muy poco eran nocivas para el medio ambiente. Personalmente me he marcado más de parque, pues comenzó cuando yo era muy pequeño. Yo iba a paseos, a todos estos ríos de Zabaleta, San Cipriano, Bajón Chicallano, y iba a la pesquería y lo que me sorprendía desde pequeño era lo exuberenta de la selva, la humedad y la diversidad que existía. Entonces, pues en esa época yo no pensaba mucho ni estudiar sino como cualquier lado, el neumático abajo, río abajo, y en la aboguita, y en esa época no había ni luz en San Cipriano. Pero ahorita es como maravilloso poder volver y ver otra perspectiva del parque. Y como esos sueños de pequeños ya transformarlos en hacer investigación y explorar estas selvas y ver qué hay, y empezar a descubrir nuevas cosas. Como dijo Emilio, creo que en este parque, ahorita, y ya no hay tantos dolentes, podemos empezar a ir de nuevo, vamos a empezar a descubrir muchas cosas, y desde la Fundación Río Cali, Mapalina, Pantera, Parques, ya se están moviendo nuevos procesos de investigación. Yo creo que en pocos años no se sorprendan de ver nuevas especies de horquillas, de aves, de insectos, de plantas, en todos estos sitios de parallones. Yo creo que eso es lo que podemos vender de la ciudad y dar a conocer el mundo este asesor. Y sí, estoy de acuerdo con Emilio, que hay que dejarlo, o sea, se ponen los bordes, pero hay que dejarlo inexplorado sobre todo porque hay que tener el agua ahí. Hay dos cosas, uno es que los parallones han permitido vivir muchos de mis sueños. Los parallones han permitido vivir ese sueño y mi primera huella de jaguar, un parallones, una mañana muy húmeda, encontramos una huella de jaguar, y lo más loco fue que estábamos viendo las huellas de jaguar en una zona super linda que es la cuenca alta de Llanchicayá. Y había un grupo de hormigas legionarias que estaban caminando cerca a las huellas, y detrás de ellos venían muchas aves, que se llaman hormigueros, que siguen estas rondas de hormigas. Entre esas aves salió una ave que es muy rara, que es el cumo, el neongorpus radiolosos, que es una ave supremamente rara. Y poder ver una huella de jaguar y a la vez estar viendo esta ave enigmática super rara, muy poco conocida, muy poco estudiada, fue como que wow, entonces, como un orgasmo visual supremamente increíble. Huellas de jaguar y neongorpus por ahí caminando. El otro recuerdo más impactante que tengo hasta ahora en Parallones es eso. Bueno, durante la expedición botánica, en el río Cajambre, era frecuente ver monos aulladores. Y los monos aulladores, donde no le tienen miedo a la gente, pues simplemente salen a mirar quién es el que está llegando. Entonces eso es lo que ha pasado. Los monos se arrimaban a mirar a la gente que estaba llegando. Pero eso era porque nunca habían visto la especie humana. Nunca habían visto la especie humana. Y así hay infinidad de animales allá que no le tienen ningún miedo a los animales. Obviamente, bellezas es lo que hay allá. Pero yo también quiero llamar la atención sobre los diablos que hay allá. Y ahora, porque es uno de los sitios más ricos en oro, de Colombia y del mundo. Y todos tienen los ojos puestos allá. Desde hace más o menos 30 años están arrancándole y metiéndose por donde puedan sacar oro. Las maderas que utilizamos todos los días aquí en Cali para hacer muebles, cajas, todo, están saliendo de allá. Entran todavía por la carretera al mar. Sobre todo al mediodía entran los camiones porque a esa hora no tienen control. Y una cantidad de gente colonizando y haciendo daños en las narices de todos nosotros. Y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, pues, no quiero ser el agua a fiestas, pero si queremos seguir teniendo un lugar tan bello, le tenemos que poner más cuidado. Quisiera señalar que las dos grandes agresiones del fin de siglo pasado y del comienzo de este ha sido la agresión de los seres humanos contra sí mismos y la agresión de los seres humanos contra la naturaleza que nos sirve de dicho y sustento. Así como estamos firmando la paz, como estamos tratando de construir una sociedad en la que los humanos nos agregamos, hay que firmar la paz con la naturaleza. Hay que firmar la paz dándole una oportunidad a la naturaleza de ejercer su capacidad reparadora y restauradora. La naturaleza es sabia, la naturaleza es repara. Y allí hay dos premisas que son fundamentales. Yo las quisiera señalar que las dijeron los indígenas, un indígena norteamericano en alguna ocasión. En primer lugar hay que entender que la naturaleza no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y en segundo lugar hay que entender que la tierra no la recibimos de nuestros padres como regalo para que nos la tiráramos, sino en consignación de nuestros hijos para que se la llevamos mejorada. Yo creo que es parte natural para ellos y les damos continuidad para que se la tiráramos. Gracias. ¡Gracias!